Gras y paz, amados hermanos. Las cosas en Venezuela parece que se están complicando cada vez más. Desde hace un par de días, concretamente desde el domingo, mensajes desde Venezuela me llegan al correo electrónico. Hermanos que siguen el canal, personas que se encuentran en Venezuela y siguen nuestras plataformas, me han estado escribiendo sobre la situación que se desencadenó desde el resultado de las elecciones en el país. Me han llegado vídeos, tanto de canales de televisión, de otros canales de Facebook, de YouTube. También me han llegado vídeos grabados desde el móvil. Aquí en España han llegado algunas imágenes y nos están insinuando algunos medios de comunicación que ciertas cosas que están saliendo en la televisión es falso. También es cierto que muchos están afirmando que Venezuela se encuentra en una fuerte crisis política. Cosas que estamos escuchando es que personas han salido a la calle, se están haciendo protestas, han habido incluso personas fallecidas según las noticias. En medio de esas protestas ya han habido varios fallecidos. También se han quitado y tirado al suelo, derribado algunas estatuas que representan al actual gobierno. Y cada vez más personas están ya cansadas. Y eso les lleva a perder el miedo, a incluso arriesgar su condición física con tal de que se haga justicia. Pues el país entero está convencido, si no entero una gran parte, de que todo lo que ha pasado es un robo y un fraude. Así que la situación está realmente delicada. He podido ver incluso un vídeo donde ciertos militares han dicho basta. Ciertos militares se han plantado, han dicho que ya no estarán apoyando al gobierno en las cosas que les está mandando. Es decir, están habiendo ciertos militares que han desertado de su posición, han desertado del lugar y del trabajo que tienen que realizar. Las cosas están muy mal en Venezuela en estos momentos. Esta es la noticia que nosotros tenemos. Pero en medio de todo esto me llegó una pregunta que me resultó curiosa. A día de hoy una hermana me escribió diciendo si era posible participar en esas protestas siendo cristianos. Es decir, la pregunta iba más o menos por aquí. Pastor, ¿como cristianos debemos limitarnos a orar o podemos participar con libertad en ese tipo de protestas y manifestaciones? Yo voy a darles una opinión que tengo a la luz de lo que entiendo en las escrituras. Ciertamente nosotros tenemos que comprender que como creyentes somos llamados a la oración. Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier país, ante cualquier lugar, como creyentes somos llamados a orar. El orar para nosotros es una señal de dependencia, una señal en reclamamos a Dios por su socorro. Una señal en la que nosotros mostramos a Dios nuestra incapacidad de resolver lo que está sucediendo. Y también una señal en la que nosotros confiamos que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios gobierna el universo y que Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad. Por eso los creyentes siempre hemos sido reconocidos como el pueblo que ora, el pueblo que clama, el pueblo que pide al Señor que actúe cuando nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, nosotros debemos entender que además de cristianos somos ciudadanos. Algunas personas incluso siendo cristianos se niegan a votar porque dicen que como cristianos simplemente oran y no van a votar. Pero yo les pregunto una cosa, ¿no es el voto de los cristianos más que necesario? Si somos ciudadanos significa que nuestro voto cuenta como uno, como cualquier otro voto de cualquier persona, de cualquier religión o persona que profesa ser atea. Sin embargo, si nosotros no lo hacemos y entendemos que todos los cristianos del país van a votar a un partido más conservador, los partidos más conservadores no tendrán tanto voto y los partidos más progresistas, menos conservadores, más libertinos, más inmorales, cada vez estarán más a la delantera. No significa que van a ganar las elecciones aquellos a los que los cristianos van a votar, pero nosotros tenemos como ciudadanos también responsabilidades. Cuando nosotros vemos a los cristianos a lo largo de la historia y nosotros leemos libros de historia y vemos cómo los cristianos se portaban en la sociedad. Hay un error de pensar que los cristianos no se involucran en nada social o político, en el sentido de que no hablan, no opinan, no tienen criterio, no votan en las elecciones, y eso a lo largo de la historia se ha demostrado que no es así. Han habido cristianos que han sido figuras, que han sido una voz en medio de la sociedad del momento en el que vivían. Han habido cristianos que no se han escondido simplemente y han agachado la cabeza, sino que han hablado. Muchos incluso han dado su vida por haber sido fieles en el discurso que tenían en medio de la sociedad. Así que los cristianos a lo largo de la historia han participado de la sociedad. Tenemos responsabilidades como ciudadanos y debemos ejercer esas responsabilidades dentro de nuestros principios y valores cristianos. Sí, debemos orar, pero también si tenemos el llamado al voto, debemos votar con sabiduría, con prudencia, con cabeza y a la luz de nuestros principios y valores, pero debemos ejercer nuestro derecho. No podemos decir a las personas que por ser cristianos simplemente deben orar y no hacer nada más en la sociedad y que pase lo que tenga que pasar. No es bien así. Oramos, pero también actuamos en distintas áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa con las protestas? Hace un tiempo, por ejemplo, en República Dominicana hubieron protestas y en otros países con el tema de la familia, con el tema del matrimonio tradicional, con el tema de la defensa de la vida en el vientre. Cuando se iban a proponer algunas leyes contra el modelo familiar, cuando se iban a promover algunas leyes que permitían acabar con la vida en el vientre, muchas personas salieron a la calle y entre ellos creyentes, entre ellos muchos pastores, aprovecharon y hablaron en medios de comunicación, alzaron su voz, llevaban camisetas que reivindicaban la vida, el derecho a nacer, que el autor de la vida y el que ponía al final a la vida solamente podía ser Dios y estaban ahí. Algunas personas lo vieron mal, pero bajo mi perspectiva no tiene nada de malo, siempre y cuando el tipo de marcha, el tipo de protesta o el tipo de manera como hablamos no perjudique nuestros principios y valores. Yo como creyente, y lo digo a nivel personal, en base a los principios que entiendo de la palabra, no participaría de una marcha donde hay violencia, donde hay agresividad, donde el colectivo está destrozando mobiliario, donde el colectivo está rompiendo estatuas, donde el colectivo está pintando paredes, donde el colectivo está quemando cosas. Yo ahí me abstendría de participar porque el tipo de protesta es violenta, porque el tipo de protesta está haciendo cosas que son inadecuadas en el mobiliario, en el urbanismo, en la calle, en la ciudad. Pero si se trata de estar en un lugar con una camiseta, con un cartel a favor de la vida, a favor de la justicia, a favor del matrimonio, en ese caso creo que un creyente no estaría pecando si hace tal cosa. Obviamente, acompañado siempre todo de la oración. Así que creo que, número uno, siempre debemos orar siempre. Y número dos, los creyentes no estarían pecando, bajo mi entender, si el tipo de marcha o el tipo de protesta siempre es de manera pacífica y adecuada, sin agresividad y sin violencia. Porque no debemos estar involucrados en medios, en movimientos que al final van a llevar agresividad, van a llevar violencia, van a llevar actos de delincuencia, como romper cosas, romper estatuas, que creo que ya es una cosa que los cristianos nunca deberíamos hacer. Esa es mi perspectiva en cuanto, si en medio a lo que pasa en Venezuela u otros casos, los creyentes pueden o no participar en algunas marchas. Ahora, mi opinión no es infalible. Es en base a los principios que tengo a la luz de lo que yo entiendo de la palabra. Pero me encantaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen ustedes que los creyentes, en algunos casos, pueden participar de la manera adecuada, como he dicho, en una marcha o protesta? Déjenlo en los comentarios, que me encantará saber qué piensan todos ustedes de ese asunto. Que Dios ayude a Venezuela y oremos por la situación del país.